Hola, esta es una nueva versión de YouTube para mayores que grabamos justo antes del estallido social en Chile, el 18 de octubre y por eso preferimos no tirarlo. Ahora han pasado las semanas y nos animamos a compartirlo con ustedes para que vean cómo era un evento antes del estallido social. Este video ha partido antes de dar cuenta porque Héctor no tenía plata para el estacionamiento y partimos. Esto es lo que vamos a ver aquí es lo que realmente ocurre en una expo. Héctor. Sí. ¿Viste que ande hice con expo? La carmita que sigue ahí está. Dijo que estaba haciendo el show y que empezara a ir grabando. Listo, gracias. Ahí viene Héctor, viene grabando. A mí no me grabo, es mucho más importante el público. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tan atragantado con algo? Matías, ¿qué quieres preguntar? Hay alguien aquí que pasó por si había cóctel y no tiene idea de lo que está viendo. Vienen los barros nubes y la cerveza los que hayan asistido a la charla completa. Hay excitación en mis manos. ¿Esto es una exposición de construcción o es de otra categoría de productos? Graba aquí, graba aquí. ¿Esto es perjudicado? Hay que subirte arriba. ¿Me pueden saludar todos para que esta toma quede en el video? Extraordinario. El aplauso siempre sirve. Estamos probando el micrófono. Impa, tu techo desde hace 70 años. Calidad, detalles, tecnología y tradición. Impa.cl, el acero techo de siempre. SLI, mucho más que logística. SLIConsultores.cl Cerveza de Nevis. No queremos actualizarlo y dejarme la orden de compra. Solo queremos pasarlo bien en un rato. Vamos a ver un simulador de una grúa que me pidieron que fuéramos a ver. Hector, graba la grúa. No vamos a hacer esto con todas las marcas porque esto vale mucha plata. Estos jóvenes todos estudiantes de construcción que están capeando clase por venir a Izzica. ¿Todo, todo son ustedes? No. ¿Usted lleva mucho rato esperando ahí o no? Vamos a suspender la actividad. Chiquillo, lo voy a hacer para la tele. Típico que es agradable. ¿Me siente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué susto más grande, weón? Ya me la susto esto, weón. Concha mi madre. ¿Y se está subiendo sola? ¿Y este bol lo voy a atropellar? ¡Córrete! ¿Me lo eché? Yeah. ¡Echelo! ¡Vamos! 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 ¡Rompila, weón! Vamos a mostrar el stand de Matías. Un hermano que trabaja con Matías dijo, oye, ahí está la foletería. No, no, eso, weón, es todo una planta de hormigas. ¿De dónde eres tú? De los Estados Unidos. La posen en México. Y Donald Trump, weón, ¿qué opinas? ¡Uf! ¡Qué difícil! Hasta el día. Hasta que llegó ahorita. ¿Partes a la cámara? ¿Vale el conflicto? No, ningún conflicto. ¿No pagaron la renta? ¿Lo están sacando? No. ¿Una expo vende? Ha ido bajando, ¿ah? Los millennials quieren todo inmediato. Por favor, adelante. ¿Qué tal, Matías, en una palabra, todos estos años como jefe? Bien, por cierto. Delante de la cámara. Pablo, la experiencia de un Pablo. Buena también. Aquí está la pareja de Matías, la Yussi. Yussi, Matías, ¿te obliga a venir? Vengo por negocio y porque el hormigón lo tengo en la avena. ¿Cómo se llama tu ciudadana? Sicilia. En Sicilia, Capititutti. ¿El pueblo? Ramaca. Ramaca. Mira, Laina, tenés que insertar imágenes de Ramaca. ¡Una foto nomás, Héctor! Ya, ¿y la familia, Matías? Todo bien. ¡Naaa! Matías, ¿vuelvo a las 4? Ya, al pavo. Bueno, uno de los regalos aquí de Rico fue esta cámara que es 4K, pero no sabemos cómo usarla. Es que voy a sacar una foto en 360, como si yo fuera el atril. Hola. Me cubriente. Un gusto. ¿No es el promotor de Rico, usted? Sí, lo merece muy bien. ¿Ustedes son de Rico, ¿no? Sí, de Rico los dos. Mira qué. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, sincronizas con el teléfono, bajas la aplicación, Tita. Ya, a verlo, un boludo y todas las demostraciones. ¡Pero estás loca! Estabas en la casa y se me olvidó y el maestro tocaba. ¡Puta madre! ¡Puta madre, güey! ¡Puta la hueva! ¡Puta madre! ¡Puta madre, güey!